Bueno, en consonancia con una decisión que ha tomado nuestra Federación Nacional, la medida de fuerza que se va a implementar es un paro por 24 horas el día viernes 29, como una clara demostración de la preocupación que tenemos los trabajadores no docentes por nuestro interés sectorial en particular, pero también por la situación que viven hoy las universidades nacionales con un sistema nacional que está recibiendo ajustes sobre el presupuesto aprobado, esto ya sobre la cuestión de Río Cuarto tomado Estado Público, esto preocupa a las autoridades, nos preocupa a los no docentes, nos preocupa a los docentes, a los estudiantes, este recorte afecta las distintas actividades académicas de investigación que se están desarrollando en el ámbito de la universidad. Lo que unido al fuerte aumento tarifario con que están llegando las boletas de servicios, estamos viendo que hay un futuro de incertidumbre y que claramente está perjudicando el normal funcionamiento del sistema universitario. Estos han sido los motivos fundamentales de esta medida de fuerza que se ha decidido a nivel nacional que acabamos de resolver con la comisión directiva, referéndum de una próxima asamblea porque no tenemos tiempo para convocar la asamblea, pero que creo que expresa el sentimiento del mayoritario número de compañeros que aparte ya estamos viviendo dentro de la universidad el paro de los trabajadores docentes. Si bien nos comentaba recién cómo se advierte el panorama a nivel nacional, ¿cómo esperan que sea esta medida de fuerza? ¿Creen que será el inicio de otras medidas hacia futura? Y a mí me parece que este es el inicio de una nueva situación donde el gobierno nacional tendrá que dar respuestas. Es obvio que las medidas que se están tomando desde el 10 de diciembre son las que nos están llevando a esta situación. Ustedes fíjense que los propios órganos del Estado conducidos hoy por la presidencia de Macri están desmintiendo toda una serie de situaciones. Estamos a la espera de lo que pueda resolver la regional de la CGT, así que en principio como uno de los sectores del movimiento obrero hemos resultado el paro de 24 horas únicamente.